Bueno, profesor Osorio, pareciera que se fue Magdely Torres de Nacional y su equipo se soltó, pero hoy usted está pidiendo un 10 para la próxima temporada. Corrección, pedimos un volante resolutivo. Bueno, ¿qué es diferente al 10? Porque el 10 tradicional no tiene funciones de marca. Ahí está la clave, tradicional. Si hablamos de un 10 tradicional, ¿qué identifica un 10 tradicional? Que es un jugador de características ofensivas, creativas, sin funciones de marca. Correcto, entonces ahí ya tenemos muchos reparos, porque aquí no hay ningún jugador que no tenga funciones, no diría tanto de marca, pero sí para al momento de recuperarla. Claro, funciones de apoyo. Tiene funciones de apoyo defensivo, de recuperación de balón. Si no está dispuesto a ese sacrificio, entre comillas, que implica, entonces no. Buscamos otro tipo de jugador. Ahora, el 10 clásico normalmente es un pasador, ¿cierto? Nosotros queremos un pasador, pero queremos un rematador. Sí. Queremos un volante con media distancia. Queremos un volante resolutivo en el último tercio, que ojalá sea capaz de sacarse ese hombre de encima al que hablamos anteriormente. Cuando uno habla de un driblador, o cuando yo menciono un driblador, mucha gente cree que estoy hablando de un jugador que se va a sacar cuatro jugadores o cinco. No, no, imposible tener a Willington Ortiz en nuestro equipo. Sí. Quisiéramos tener a Willington, pero esos jugadores ya no hay. Muy difícil. Entonces, y cuando llega un jugador así, el caso, por ejemplo, de Avilés Hurtado. Entonces, nosotros llegamos a Nacional, no lo tenían muy en cuenta, estaba ya presto a salir porque había una opción. Nosotros inmediatamente lo identificamos como ese jugador driblador que necesitamos de nuestro equipo. Lo pusimos a jugar por banda. Inicialmente, como estaba Dorland, tenía que jugar entonces por banda izquierda. Cuando se fue a Dorland, lo pasamos a jugar por banda derecha. Hizo suficiente para los seis meses irse para el fútbol mexicano y no lo pudimos retener. Entonces, tenemos dos o tres candidatos para esa función. Ok. Pero, indiscutiblemente, y eso es muy bueno aclararlo, que en el juego, en el juego del fútbol se necesita quien elabore, quien tenga ideas ofensivas, quien le guste crear. Ahora, la gran diferencia es que nosotros pensamos que para eso están los once. Consideramos que todos, al momento de la pérdida, deben y tienen que cumplir con funciones para recuperar la pelota. Entonces, el primer atacante, el que se habla, el que pierde la pelota, debe de orientar el juego. Los otros reaccionan a la señal relevante que haga ese jugador, ya sea para donde él oriente, ya no hay manera de parar esa toma de decisión. Ya se tomó esa decisión. Ese jugador orienta el juego y los demás reaccionamos y apoyamos la decisión de él. Y ofensivamente, como nos ha ocurrido, a veces el arquero nuestro recibe un disparo al arco. Y puede ser que él la tome y con un saque bien ejecutado. Bien, primero, percibir dónde están nuestros jugadores ofensivos o cuál está en mejor posición de recibir la pelota. Si él percibe, identifica, decide y ejecuta bien ese saque, ya nos ahorró muchísimos otros pases. Y si el segundo pase genera un pase-gol, entonces él es partícipe del juego ofensivo nuestro. Inclusive esos volantes resolutivos hoy en día, uno los ve más retrasados en la cancha. Uno ve en la selección al doleado Ramírez cuando entra un gran primer paso. Uno ve a Xavi Hernández, a Xavi Alonso. No son los más taquilleros, no son los de la portada de la revista, pero son el primer jugador creativo. Claro. Ahora, si nosotros podemos tener, guardando las proporciones, a un jugador como Ozil, lo traeríamos inmediatamente. Entonces no tenemos a Ozil, pero tenemos a Sherman Cárdenas. Sí. Entonces Sherman ahora juega con el 7, pero fácilmente podría ser el número 10 nuestro. Sin lugar a dudas. Entonces yo creo que en la medida que no perdamos el talento, para nada, antes ojalá surgieran más jugadores con ese tipo de talento en el fútbol nuestro, pero que tengan también el compromiso, que sean solidarios, no solamente en el juego ofensivo, que quieran compartir la pelota, sino también ayudarlos a recuperar el fútbol nuestro y ese tipo de jugador sería de exportación y tendríamos muchísimos más. Y es que, fíjense que allá voy, quiero usar el tablero, pero se nos va el tiempo, que tiene un par de preguntas serias sobre el tema, pero es que usted ahorita que hablaba del Barcelona y que cuando llegó Guardiola ya había cuatro técnicos antes, pero además uno va a la masía y ve que lo que el primer equipo juega, lo juega el niño de 12 años que acaba de llegar. Y entiendo que en Atlético Nacional hay un trabajo parecido con divisiones menores, que además usted sea persona después de los entrenamientos, lleva jugadores periódicamente al primer equipo y le interesa que en las divisiones menores jueguen a lo que juega el primer equipo. Y le hago esta pregunta, profesor Osorio, muy respetuosamente, porque la idea también de este programa es dejar un poquito de cara al futuro para el deporte colombiano. Y yo sí creo que si queremos un fútbol mejor hay que trabajar mejor las divisiones menores, ¿no cree? Totalmente de acuerdo, de hecho creo que ese es el mayor cambio que tenemos que dar en divisiones menores, porque está ahí como en cualquier otro campo de la vida el presente y el futuro del país. Primero como los buenos educadores, los entrenadores, porque yo los denomino entrenadores, porque entrenan el día a día, entrenan a esos niños a jugar de cierta manera, deberían de ser muy bien remunerados y deberían de ser de los mejores preparados. Ahora, yo tuve la fortuna por ejemplo de trabajar en el Manchester City y el entrenador de divisiones menores llevaba 10 años y hoy en día es todavía el director de divisiones menores, porque están muy bien definidas las funciones de cada uno, porque él por ejemplo no tiene ningún interés en llegar al equipo profesional. Porque tiene un cargo importante, porque es un cargo al que le han dado la importancia que merece. Muy importante y de hecho usted por ejemplo ve ahora y el Manchester City está cambiando su ideología. En la época nuestra surgió Sean Ray Phillips, Joey Barton, Mika Richards que está jugando ahora en el primer equipo profesional, Storridge, el delantero de Liverpool, Neidon Onuja, entre otros. Ahora no han surgido jugadores, porque obviamente que ahora el énfasis está en traer jugadores y contratar grandes figuras. Pero bueno, ahí entonces nosotros a nivel doméstico, a nivel local tenemos que tomar decisiones. Y es, queremos jugar, algún día llegar a jugar con dos, tres de las divisiones menores, porque también hay que aclarar eso. Mucha gente ve al Barcelona y dice, ah, cómo en el Barcelona juegan todos de divisiones menores. Pero hay que recordar, por ejemplo, que Fábregas no tuvo cupo ahí y tuvo que ir al Arsenal a hacer su carrera deportiva. Piqué tuvo que ir a hacerlo en Manchester United. Jordi Alba lo tuvo que hacer en el Valencia. Pero tienen la ADN. Tienen ahí, fueron a otro y los trajeron. Ahora, nosotros hemos tratado de hacer eso, identificando ciertos jugadores que de las sub-20 están, pero no están para el equipo profesional ya. Porque una cosa es jugar con un equipo como el de nosotros, que la obligación es ganar, sí o sí, a otro con un equipo donde el objetivo es llegar a los cuadrangulares, es estar entre los ocho primeros. Entonces, nosotros tratamos de identificar a algunos de sus jugadores, demandarlos y después traerlos con nosotros. Ahora, hay casos excepcionales. Como lo sabe en Barcelona, también los hay acá con nosotros o en otros clubes grandes. El caso concreto de Estefan Medina. Cuando llegamos, iba a ser cedido a préstamo. Nosotros dijimos, no, este es el jugador que vamos a consolidar. Y hoy en día es uno de nuestros jugadores más importantes. Polifuncional, además. Ahora, otro caso, por ejemplo, que merece la pena mencionar. El Borussia no servió Reus, lo mandaron a otro equipo, se fue a buscar su futuro y después lo compró por más de 20 millones de euros. O sea, casos se ven, no es solamente acá. Pero lo que sí tenemos que hacer es una reestructuración a nivel de divisiones menores donde incluso debería, para mí, existir la norma de un jugador menor de 18 años o de 19 años, pero en los 90 minutos, no un minuto de juego, porque eso no... Salvo lesión, pues. Salvo lesión, o tiene que jugar otro, o haya un sustituto en caso de cualquier cosa. A eso se le encontraría la manera de hacerlo. Pero que haya la manera de promover nuestras divisiones menores. Porque indiscutiblemente que ahí, reitero, está el futuro del fútbol nuestro. Ahora, la metodología y las reformas que hay que hacerle deberían de ser seriamente tomadas. Por ejemplo, yo hace poco fui a ver jugar a mi hijo de 10 años y es inconcebible y es inadmitible que a esa edad jueguen 11 contra 11 en una cancha regular. Y todo porque hacen falta dos arcos movibles para cerrar la cancha. Entonces, si nosotros nos referimos a la literatura alemana, vemos que a esa edad se juega un 7 contra 7 y se juega a lo ancho de la cancha, de las 18 a la mitad de la cancha. O sea, que en vez de estar jugando 11 contra 11, estarían jugando 7 contra 7, 14. Y 7 contra 7 en el otro lado, 14, estarían jugando 28 jugadores. Y los contactos con la pelota no van a ser 6 en 40 minutos, sino que van a ser 18 en 20 minutos. Entonces, eso es lo que hay que estructurarle al fútbol colombiano. Y yo creo que eso debe venir, esa gran reestructuración y modificación de la parte alta que gobierna el fútbol nuestro. Claro, porque es que a uno le da pesar ver, profesor, jugadores, de hecho, el biotipo que tiene el colombiano, aquí hay jugadores en el Pacífico, altos, corpulentos, en el altiplano, condiboyacense, jugadores más menuditos. En fin, tenemos las características físicas para hacer a partir de ediciones menores. Hombre, muchos jugadores muy buenos, cosa que en Europa no existe. En Europa todos son iguales, los niños son iguales, todos miden igual. Hablo por nuestro cuerpo técnico. Para nosotros, reitero, la mayor riqueza del fútbol colombiano son sus jugadores, son nuestros jugadores. Porque acá, como usted bien lo dice, ahí tenemos los jugadores negros de contextura con un alto porcentaje de fibra 2B, que es la fibra anaeróbica, la de contracción rápida, que es la que al final tiene una gran influencia en el resultado de un partido, porque es la del remate. Todas las acciones ejecutadas a alta velocidad, la arrancada, la frenada, la saltabilidad, el regateo, el remate, todo ese tipo de acciones, de gestos técnicos que definen un partido. Igualmente tenemos otros de otras áreas geográficas que no tienen tanta fibra de esa contracción rápida, pero sí tienen fibra más oxidativa de ida y vuelta. El caso de los jugadores, de los volantes que resisten 90 minutos yendo y viniendo. Entonces, yo creo que al final tenemos de todo un poco. Por eso, si decidimos o si se decide jugar a transiciones de defensa-ataque, hay los jugadores para hacerlo. Si se decide jugar fútbol elaborado, hay los jugadores para hacerlo. Hay de todo. Si se decide jugar con volantes llegadores, hay jugadores que llegan. Nosotros tenemos un caso, el caso concreto de Alejandro, el gran cambio que ha dado Alejandro Bernal, y es convencerlo de que él estaba genéticamente en capacidad de ir al área contraria, no tres veces por partido, que puede llegar ocho veces. Y a través de un entrenamiento bien planificado, se está logrando eso. Entonces, lo mismo para otros casos. Ahí está. Pues, profesor, la verdad es que necesitaríamos tantas horas para hablar de fútbol con usted, sacarle provecho al tablero que trajo, en fin. Pero se nos fue el tiempo. Eso sí le puedo prometer, si usted nos acepta la invitación, que lo vamos a hacer de nuevo en la próxima temporada para seguir hablando de fútbol, para seguirle aportando a este país en el deporte que más nos gusta. Porque es que esto es así de sencillo. Si el fútbol nuestro progresara más allá de lo que hemos logrado y las clasificaciones mundiales y esto, pues seguramente el deporte también lo haría y a partir de ahí un módulo de convivencia bien importante. Muchísimas gracias. Voy a elaborar en lo que usted acaba de decir, de aportarle. De eso se trata. Nosotros tenemos muy claro que no tenemos la última palabra, que estamos muy lejos y que esa es precisamente la gran motivación nuestra de todos los días, cuestionarnos la metodología de trabajo, la pedagogía, la didáctica, la idea de juego nuestro, los principios de juego nuestro, etc. Y que al final del día es a través de esa variedad de metodologías, de ideas de juego, de sistemas de juego, que el fútbol nuestro se va a enriquecer. Entonces, mientras que podamos contribuir y aportarle nuestro granito de arena, ahí vamos a estar. El profesor Juan Carlos Osorio, al aire. El profesor Juan Carlos Osorio Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.